Gracias Señor Mi alma a Cristo rescató Mi pecado Él cubrió Mi dolor Él lo sanó Levantaré bandera la muerte conquistó Mi Cristo vive en mi corazón Mi Cristo vive la muerte en vención Y libre soy porque Mi Cristo vive Él es mi salvación Mi Cristo vive autoridad me dio Y libre soy porque Mi Cristo vive Mi alma a Cristo rescató Mi pecado Él cubrió Mi dolor Él lo sanó Levantaré bandera la muerte conquistó Mi Cristo vive en mi corazón Mi Cristo vive la muerte en vención Y libre soy porque Mi Cristo vive Él es mi salvación Mi Cristo vive autoridad me dio Y libre soy porque Mi Cristo vive en mi corazón Mi Cristo vive la muerte en vención Y libre soy porque Mi Cristo vive Él es mi salvación Mi Cristo vive autoridad me dio Mi libre soy porque Mi libre soy porque Mi libre soy porque Mi Cristo vive Él es mi salvación Mi Cristo vive Mi Cristo vive Mi Cristo vive autoridad me dio Y libre soy porque Mi Cristo vive Oh si Señor Tú vives Te levantaste de la muerte Y eres nuestro Señor Mi Cristo vive en mi corazón Mi Cristo vive, la muerte y la invención Libre soy porque Mi Cristo vive, Él es mi salvación Mi Cristo vive, autoridad me dio Libre soy porque Mi Cristo vive en mi corazón Mi Cristo vive, la muerte y la invención Libre soy porque Mi Cristo vive, Él es mi salvación Mi Cristo vive, autoridad me dio Libre soy porque Mi Cristo vive Aleluya